Bienvenidos a una nueva edición de los cinco o más. En esta ocasión tendremos una edición especial y a propósito de las elecciones, en vez de una lista, mostraremos cómo verificarte en el padrón de la Junta Central Electoral. El primer paso es entrar a la página de la Junta Central Electoral en www.jce.gov.do. En la parte frontal damos clic en Verificar ahora. Digitamos el número de nuestra cédula. Marcamos la casilla confirmando que no somos un robot. Damos clic en Buscar data. Ahí saldrán las informaciones de estatus, país, ciudad, recinto, colegio electoral y dirección donde votamos. Y así de fácil es verificarse en el padrón. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. ¡Gracias!